¡Poopy, ven rápido! ¡Es una emergencia! ¿Te ocurre algo malo? ¡Estoy teniendo un bebé! ¿Un troll hip-hopero? Hola a todos. Sé lo que estáis pensando. Vuestros ojos no están acostumbrados a tanto colorido y simpatía. ¡Me desperté! Pues bien, amigos. Me da que habéis estado viendo demasiadas películas tétricas con antihéroes amargados. Tal vez sea hora de que el sol ilumine un poco vuestra vida. ¿Qué está pasando? Soy Barb, reina de los trolls rockeros. ¿Reina del rock? Voy a destruir toda la música, menos el rock. ¿Quién era esa? La verdad es que hay otras clases de trolls. ¿Hola? ¿En serio? Y ellos no son como nosotros. Cantan y bailan. De forma distinta. Son tan diferentes. Tú ni te lo imaginas. ¿Felicidades? Las diferencias no importan. Debemos unir a todos los trolls para impedir que Barb destruya la música. Cuenta conmigo. ¡Vamos a salvar el mundo! Vale, adiós. Un mundo en el que todos los trolls se parecen y suenan igual. Eso no es armonía. Uniré a todos los trolls bajo una única música. ¡Nuestra música! Y no pienso dejar de luchar hasta arreglar las cosas. ¡Te pillé! ¡Quítadmelo, quítadmelo, quítadmelo! No creo que esto lo arreglemos con abrazos. Os protegeré pase lo que pase. Es promesa de meñique. La promesa de meñique es sagrada. Una promesa de meñique. Toma ya. ¡Te quedamos de creer!